En un reconocimiento a la selección sub-17 de básquetbol de Osorno, campeona del nacional en su categoría, realizó el alcalde Emeterio Carrillo en representación del municipio local y de la comunidad. Los jóvenes disputaron este torneo en la ciudad de Antofagasta, equipo dirigido por el técnico cubano Yudi Abreu y el cual se formó con una base del club español más dos jugadores de deportes Osorno y uno de deportes Las Ánimas de Valdivia. Los homenajeados recibieron la medalla municipal al mérito deportivo por representar con gran éxito a la comuna. En la oportunidad el alcalde Emeterio Carrillo valoró este importante logro de los jóvenes osorninos. Un orgullo señaló para la ciudad destacando el trabajo que se ha realizado y que va dando frutos positivos como lograr este campeonato a nivel nacional. Creo que este es un trabajo planificado y yo quiero felicitar al cuerpo técnico, a la institución que nos respalda porque aquí hay jugadores de español y también de Osorno Básquetbol. Por ende, creo que aquí hay un trabajo colaborativo de unidad que viene por muchos años trabajando juntos. Y cuando hay responsabilidad, cuando hay planificación, cuando hay constancia, bueno, los resultados llegan. Y nos alegra enormemente porque nosotros estuvimos como municipio apoyando con un granito de arena. Ahí también hicimos un pequeño aporte para que ellos puedan participar de este campeonato nacional. Por lo tanto, nos llena de orgullo de poder ser parte ya de lo que hoy día es este proyecto deportivo para la ciudad de Osorno. Porque estamos apoyando a todas las disciplinas deportivas. Y gracias a Dios, este año ha sido un año muy positivo en lo deportivo. Logramos que español vuelva al Básquetbol de Honor. Se logró que Provincial de Osorno vuelva al Fútbol de Honor. Estamos permanentemente recibiendo jóvenes que salen a competir en distintas disciplinas deportivas. Karate, judo, básquetbol, fútbol, patinaje, gimnasia rítmica, etc. Y todos, todos están regresando con algún trofeo, alguna medalla. Y eso demuestra que nuestras instituciones deportivas están haciendo un trabajo muy serio, muy responsable, con jóvenes, con señoritas. Y obviamente que eso, como municipio, es nuestra responsabilidad como autoridades, como alcalde, como consejo municipal, obviamente apoyar a nuestros deportistas. Carrillo además quiso destacar los importantes logros deportivos que han obtenido los jóvenes de Osorno en distintas categorías y distintas disciplinas deportivas, a los cuales agregó se les debe apoyar ya que se transforman en un ejemplo para sus pares. Por lo tanto, yo creo que tenemos que empezar a resaltar ya las cosas positivas. Hay muchos jóvenes como ellos que hoy día están haciendo cosas positivas, ya sea en la cultura, en la música, en la poesía, en el deporte, y en tantas otras actividades que están trabajando directamente con la comunidad. Por lo tanto, nuestra intención como municipio es justamente poner en primera línea a estos jóvenes que hoy día están trabajando por una sociedad mejor. En tanto, el presidente de la Comisión Deporte del Consejo Municipal de Osorno, el concejal Miguel Arredondo, destacó el reconocimiento que se les hizo a estos jóvenes por este valioso logro, valorando el hecho de que este año 2022 se haya retomado muchas actividades deportivas con logros importantes para la ciudad. La verdad es que este año, como hace muchos años no lo veíamos, retomamos muchas actividades deportivas y la verdad es que nos fue bastante bien. Hoy en día tenemos estos seleccionados sub-17 en básquetbol masculino, pero también tuvimos a español femenino, segundo en Femisur, algo histórico, no había sucedido nunca. Tenemos seleccionadas de handball, imagínate, hemos tenido un año bastante provecho, son caras y en las distintas disciplinas deportivas, y eso habla muy bien de los aportes que se hacen desde la municipalidad, la gestión que se hace desde el municipio con el gobierno regional para apoyar a los deportistas, y habla muy bien también de la administración de los recintos deportivos, que es donde la mayoría de los deportistas forjan sus carreras. Así que estamos contentos porque hoy en día difícilmente algún deportista pueda decir que no ha recibido apoyo municipal, pero además estamos contentos porque después, visitarnos, y eso también habla de la buena comunicación, coordinación y el buen trabajo en equipo que se realiza. Por su parte, el técnico de la selección sub-17 de básquetbol de Osorno, Judy Abreu, señaló que este es un hito importante para la ciudad, ya que esta serie, desde hace varios años, un equipo osornino no lograba el primer lugar en esta categoría. En primer lugar en la serie U17 desde el año 2006 no se lograba subir al podio, y por unos años antes no se lograba el primer lugar, como lo hicieron los chicos que acaban de hacer la hora, es una serie muy difícil, muy complicada, porque los niños cuando ya llegan a tercero o cuarto medio empiezan a dedicarse un poco más a lo que es el estudio, para entrar a la universidad. Pero este grupo de jugadores tuvieron la dedicadeza de estar presentes en los entrenamientos, de dedicarse al 100%, y bueno, lograron lo que lograron, que ustedes saben que fue el primer lugar, y gracias a eso ellos todavía yo creo que no dirigen bien lo que han logrado. Esto va a ser un hecho muy histórico acá en la ciudad, por supuesto con el apoyo de acá, de la MUNI, de los apoderados principalmente, que los apoderados siempre estuvieron presentes, muchos de ellos nos acompañaron a Antofagasta, y el aporte de los apoderados fue muy importante para también llegar y poder competir. Así que nosotros estamos muy agradecidos por este recibimiento que nos están haciendo, por este reconocimiento más que recibimiento, reconocimiento, que se sepa que sigan apoyando a este grupo de jóvenes, porque el día de mañana ellos pueden llegar a estar en un equipo adulto, representando a la ciudad, lo mismo por español o por el deportivo, por el club que sea. Abreu agregó que es importante la responsabilidad y la disciplina a lo que se suma la unidad del grupo para lograr importantes metas, como el reciente campeonato nacional en Antofagasta. Mira, siempre es el principio, yo trato de inculcarle el tema de lo que es la responsabilidad y la disciplina. Yo creo que la disciplina te lleva a todo lo otro, entonces tener un poco de organización en lo que vas a hacer con el estudio, los tiempos de entrenamiento, y una vez que llegas al entrenamiento, entregarte más del 100% de lo que puedas dar, y eso ellos lo tuvieron. Fue un grupo muy unido en ese sentido, y cuando uno se estaba yendo al suelo, el otro lo levantaba, entonces esa unidad se vio reflejada en todo momento, y en el nacional, en pleno nacional, estuvo espectacular. Así que yo creo que la disciplina junto al trabajo fueron dos herramientas muy importantes para alcanzar la victoria. Finalmente los jóvenes recibieron la medalla municipal al mérito deportivo, un aliciente por parte del municipio para continuar con su destacada trayectoria en el deporte a nivel local y nacional.